Che, Tino, viste que como es costumbre en plenas vacaciones de invierno se inauguró la exposición rural Si, y como también es costumbre, Cristina no asistió Es que es alérgica a todo lo verde que no venga con una foto de Washington Che, los políticos también aprovechan la rural para hacer campaña, lo vemos Y dale Mirá Che, se armó una payada, y Macri cayó con Ferrero Roger para el mate Sioli también visitó la rural, pero para que no lo vea Cristina fue disfrazado de oveja ¿Y cómo hizo? Comportándose como siempre Mirá Che, en el concurso de Doma Lustó quedó tirado en el piso Pero su ego es más fuerte y va por una segunda vuelta Tino, Lilita monta un caballo y te lo deja con los ojos como los de Molina Campos El Adolfo Rodríguez A también muy cancherito montó un caballo, pero duró 5 segundos Tino, ahora que estamos en vacaciones de invierno, los chicos también disfrutan de las bondades de la rural Che, Gargamusa, unos patovicas le prohíben a las tolvices de acercarse al ganado porcino Es que no hay que darle margaritas a los chanchos, Tino Tino, a De La Sota no lo dejan salir de la rural, porque creen que se está afanando un carpincho en la cabeza Mirá, Tino, nos regalaron el álbum de figuritas del campo Falta la 125 Esa se la tragó Cristina Volvemos al programa Y dale ¡Suscríbete al canal!